¡Suscríbete al canal! ¿Que se hiciese móvil? Llega a Oficina Vodafone para empresas y autónomos. Haz móvil tu número fijo sin que te cueste más. En Liberty Seguros creemos que el seguro de tu coche o el de tu casa no es una obligación, es una decisión. Imagina que no es por si un día pasa algo, sino para sentirte como si no hubiera pasado nada. Y ahora no imaginas que tienes que hacerlo. Imagina que quieres hacerlo. Liberty Seguros. Nunca me he sentido tan bien. Sin duda porque no niego mi edad. A partir de los 60 años la piel es más frágil y pierde su sujeción. Mi solución, Age Reperfect Pro Calcium. Reconstituye profundamente mi piel. Está más fuerte, más firme. Por fin una crema para las pieles más maduras. El calcio es el futuro de mi piel y de la tuya. Nosotras lo valemos. Nuevo Age Reperfect Pro Calcium de L'Oreal París. Tengo 68 años. No está mal, ¿no? Mi papá tiene un móvil que hace... Pues mi mamá tiene un yogur que hace... ¡Crunchy, crunchy! Nuevo Danísimo Crunchy. Crujientes bolitas de cereal cubiertas de chocolate, así de cremosas. Nuevo Danísimo Crunchy. El yogur más crujiente. Ven al aniversario de Hipercor. Los mejores precios del año. 10% de ahorro en tus compras de alimentación, limpieza y perfumería. Y millones de euros en vales regalo. 33 cruceros por el Caribe y 34 coches. Aniversario de Hipercor. Celébralo con nosotros. En Endesa vamos a darte la mejor oferta de gas. La oferta de Endesa es única. Contrata el gas y su servicio de mantenimiento con Endesa antes del 31 de diciembre. Y disfruta durante todo un año de un 10% de descuento en el consumo de gas. Un 10%. Y durante el segundo año, un 5%. Infórmate ahora mismo en el 902-5283-84. No le des más vueltas. Llámanos y empieza a ahorrar con Endesa. A 100 grados tu cabello necesita fuerza, innovación. Garnier crea el mejor fructis con concentrado activo de frutas reforzado. Fructosa, glucosa y vitaminas para fortificar el 100% de la fibra capilar. Tu cabello más sano y brillante. Nuevo fructis. El cabello brilla con una nueva fuerza. Cuida de ti. Garnier. En Eroski, la segunda unidad a la mitad. Ahora, alubina pieza 2,20. Y la segunda unidad a la mitad, solo en Eroski. 100 gramos de Kinder Chocolate Maxi contienen los nutrientes más importantes de un cuarto de litro de leche. Mmm, genial. Kinder Chocolate Maxi. Ideal para todos. ¿Cómo apestan las tuberías? VCnet Limpiatuberías elimina los malos olores al instante. VCnet Limpiatuberías. Basta de malos olores. Gel indestructible de Estudio Live. Aplástalo. Defórmalo. Tu peinado vuelve siempre a su forma. Indestructible de Estudio Live. Nuevo Trident Splash. Una experiencia única en sabor. ¿Y más? Sí, en lima. ¡Y fresa! Un sabor dentro de otro. Nuevo Trident Splash. ¡Sorpréndete! ¿La estabas esperando? Nueva Copa Danone de Chocolate Blanco. Cremoso chocolate blanco y deliciosa nata por fin juntos. La Copa Danone elegida producto del año. Buenas, soy un radar de la A2. A mí me iba la fotografía artística a expresar mi mundo interior. Pero lo dejé porque esto me parecía un trabajo estable. Y ahora con lo de los puntos, pues nada. Como las infracciones han bajado, Línea Directa baja sus precios un 10%. Llama ya y ahorra en el seguro de tu coche. Con Línea Directa duele menos. Renault sigue apoyando el negocio de Prosineki. Ahora con los primos de Prosiquito. En Renault creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso, te ayudamos con la nueva Traffic desde 15.200 euros. Mi mamá tiene que buscarse cranchi, cranchi. Nuevo danísimo cranchi. Así de crujiente, así de cremoso. Nuevo danísimo cranchi. ¿Quieres un castaño brillante que no se apague? Yo quiero. Con el nuevo sistema antiapagamiento de Recital Preferance. A diferencia de otros, Recital fija el color por más tiempo. Tras cinco semanas, el color se mantiene. Un castaño brillante cálido. Y permanece. Recital Preferance de L'Oreal con sistema antiapagamiento. Castaños que duran más. Tú lo vales. Y ahora Recital Preferance te regala un champú el Vive Color Vive para prolongar tu color. No hay equipo perfecto que no pueda mejorarse. Hola, tesoro. Margo Almeyer, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, Donald Satherman. ¿Por qué tú puedes pegarle, John? De Italian Joe. El viernes a las 11 menos cuarto de la noche en Cine 5 Estrellas. Un presentimiento. No sé por qué, pero que ya se va a salir mal. Se va a ir mal, ¿no? Una sensación. Que yo pienso que yo no voy a salir. Un pálpito. Está claro que se va a ir mal. Un deseo. Yo sé que tú no te vas. No, no, yo sé que Javi no se va. Y la única verdad. Yo, Javi y Dani, te puedo asegurar por lo que pasó que estamos en la cuerda flor con los tres. El debate de Gran Hermano. Esta noche a las 12. Telecinco. En Gran Hermano tú decides quién se va. Estos son los nominados. Llama al 905-44-5255 o envía GH más su nombre al 5557. Robby Williams ya tiene en la calle su último disco, Root Box. Es uno de los artistas más productivos y relevantes de la escena actual. Robby siempre sorprende y a todos enamora. Root Box. 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 Dober. Follow the City Lights. El disco más impactante del año ya es también un éxito en ventas. Ahora con la compra de un fantástico colchón de Grupo Lomónaco consigue de regalo esta sensacional batería de cocina de cuatro piezas. Lomónaco patrocina a tu lado. Verte. 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 JovenThat. Verte. Gracias.